Allá de la declaración de los funcionarios públicos que están entrando ahora, le corresponde a la Cámara de Cuentas revisar las declaraciones de los funcionarios salientes y cotejarlas con las declaraciones que hicieron hace muchos años. Hasta el viernes último, al menos 2,600 funcionarios actuales y salientes habían cumplido con la presentación de su declaración jurada. La Cámara de Cuentas dio un nuevo plazo hasta el próximo 28 de septiembre. Sobre la elección de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral, Sonia Díaz dijo que participación ciudadana favorece la escogencia de profesionales de distintas áreas sin filiación político-partidaria en los últimos ocho años.